Música Y vamos todos a bailar mi gente Música Con el sabor de la corriona Música Este morenito me la mocia ta'o El mejor ritmo cansa'o sensación Este morenito me la mocia ta'o El mejor ritmo cansa'o sensación Se muere así Se me dio al lado, el ta'o ta'o Ajo rojao, el ta'o ta'o El ta'o ta'o, el ta'o 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 El ta'o ta'o, ta'o ta'o El ta'o 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 Tau, Tau, Tau Hoy no más, hoy no más Damas y caballeros Ya llegó, ya saqué La cuera sabersura El sabor de la acordeona del encarnadero Échale sabor carnal, échale sabor Allá para toda mi gente que se recorta ya Desde Monterrey, Nuevo León Eso Allá para el mejor amigo Santo Gabriel Para Rossi Hernández Los conquistadores de la cubia Y eso se va El sabor de la cubia Calizade Eso se va Y eso se va Y eso se va Ab싼 Holé Y eso Я